El recorte al presupuesto del año entrante afectará el desarrollo y crecimiento económico del Estado, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Belgio Amaya Rizo. Lamentó que los recursos, en lugar de aumentar, reduzcan, ya que varios rubros clave para mejorar el Estado y el país ejercerán menos dinero. Llamó a los diputados a ser vigilantes y procurar el bienestar de la comunidad. Creemos que una de las labores primordiales de los diputados, de nuestros legisladores, es vigilar la ley de ingresos y el proyecto de egresos que se va a tener para el 2016. Ya vimos las manifestaciones de un Ricardo Agüed, que está haciendo una función de vigilancia propiamente y cumpliendo bien con ese compromiso del legislador. Eso nos quiere decir que alguien que viene emanado de la actividad comercial y que luego llega a la actividad legislativa va a vigilar los intereses del sector empresarial. Amaya Rizo dijo que no puede seguir sosteniéndose un alto gasto corriente cuando existen necesidades en educación, obras públicas, salud, seguridad y otros rubros. O sea, cómo puede ser que para operar tengas que incrementar tu gasto y por el otro lado recortar lo que puede generar más crecimiento y desarrollo. Entonces se nos hace algo incongruente. Creo que debe ser al revés, recortar el gasto corriente, reducirlo al máximo. Los empresarios sabemos hacer esto, sabemos trabajar con la gente y motivarla y que dé el resultado. Reconoció el trabajo realizado por el legislador Ricardo Agüed en el Congreso del Estado por defender los intereses de los empresarios. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.